La 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 la, la 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 Solo quedo hierba seca, por donde antes pisamos Voy al floreo en tu mesa, pues hacia ti caminamos Nos esperamos, la 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 la, la 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 la, la 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 Por ser doncella, que seguiré, seguiré, seguiré entre ellas Ya alcanzaré, ya alcanzaré, yo sé que sí, la 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 la, la 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 En la ruta de mis días, el viaje fue muy pesado Basta que de una docella, y así juntos caminamos Para llegar, la 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 la, la 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 Me demostró que la vida, el amor es necesario Escalar, cantar que hacer se va a girar A que la fe ha llegado, que un salado La 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 la, la 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 Conce, concella, que seguiré, seguiré entre ellas Ya alcanzaré, ya alcanzaré, yo sé que sí